¿Qué es lo que vamos a hacer hoy en día? Hoy en día yo les voy a dar un trabajo, ya, que va a ser evaluado, y que tiene que ver con lo que hicimos la clase anterior. ¿Se acuerdan que vamos a hacer un reportatorio? La clase anterior nosotros vimos y yo les mostré unos lugares de Santiago, parte por eso, el Cerro San Cristóbal, el Cerro Santa Lucía, como es el antes y el después, por decirlo de alguna manera, y vimos que eran bien distintos, que habían tenido cambios, vimos de dónde era, de dónde provenían esos cambios, cuál era el origen de esos cambios, cuáles eran esos cambios, qué impacto habían tenido, si es que habían tenido algún impacto en las personas que están ahí en el entorno de estos lugares, y también vimos algunos lugares de Puente Alto que yo les fui mostrando el antes, el después no lo mostré, pero el antes sí vimos de algunos lugares de Puente Alto que son más bien urbanos, como la actual, dónde está la actual municipalidad, vimos dónde estaba antiguamente la municipalidad, vimos el colegio, Compañía María, vimos el molino, vimos un teatro, es que es donde está el Preunica actualmente, comentábamos, vimos las razones, qué es lo que había pasado, cuáles eran los cambios, cuál era el origen de esos cambios. Entonces, hoy día les voy a dar este trabajo y les voy a dar la información de este trabajo, que va a ser evaluado, y vamos a hacer una especie de ejemplo, un ejercicio similar a lo que ustedes tendrían que hacer. Entonces, vamos a partir, el objetivo es el mismo, analizar algunas decisiones que pueden ser económicas, sociales, y también considerando cambios naturales que van a impactar en el paisaje. Aquí, estas son las preguntas que ustedes van a tener que responder. Señala principales cambios observados, causas físico-naturales o sociales. Cuando hablamos de causas sociales, acuérdense que hablamos de causas que son provocadas por el ser humano, ¿ya? Y causas que puedan entonces explicar estos cambios. El impacto social, económico, natural y político de estos cambios sobre las sociedades que habitan estos espacios. ¿Bajo qué condiciones podrían ser considerados cambios positivos o cambios negativos? Señala aspectos de continuidad y cambio del paisaje. Es decir, ¿qué cosa sigue más o menos igual, continúa, y qué cosa cambió? ¿Ya? Entonces, ya. Aquí está la información del trabajo. Dice, trabajo a realizar. Dice, seleccionar un lugar de Chile que haya sufrido modificaciones a través del tiempo. ¿Ya? Señalando el nombre del lugar y su ubicación geográfica. ¿Ya? A través de imágenes, antes y después, mostrar esos cambios. Tercero, o letra C, responder las preguntas anteriores sobre los cambios en el paisaje del lugar que usted seleccionó. Una vez que tenga todo eso, usted confecciona un PPT, un PowerPoint, con seis diapositivas, de manera individual. Una vez que usted lo hace, lo revisa, ¿ya? Coloca también el nombre, el curso, ya lo sé, pero colocan el nombre y lo envían a este correo que aparece acá, ¿ya? Que dice, trabajos historia, correo nuevo, lo mandan a mí, trabajoshistoria.mtmoreno.com. Y la fecha de envío hasta el viernes 4 de septiembre. Si alguien tuviera algún problema, algún inconveniente para hacer este trabajo, de como hacer un PowerPoint, le escribe al correo y le doy otra alternativa, pero el trabajo lo hacen igual, pero a lo mejor no un PowerPoint, porque a lo mejor no puede hacerlo, no tiene la herramienta, no sé cuál. Ustedes me explican ahí, ¿ya? Pero estar al tanto yo de por qué. Es un trabajo bien simple, pero hay que darse el tema de buscar. Ojalá no sea un lugar que hayamos visto antes, no el Cerro San Cristóbal, no el Cerro Santa Lucía, por ejemplo, porque eso ya lo vimos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ver un ejercicio. Esta es una playa, un lugar que yo seleccioné, una playa, se llama Playa Socos en Tongoy. Esto está en la cuarta región, la región de Coquín. Una playa, como lo dice, un lugar ahí bonito, una zona que el clima es bien agradable y todo, ya tenemos la playa. ¿Te fijas? Este es el antes. El después ya no hay playa. ¿Te fijas? Ya. Pero fue una pregunta. ¿Es una imagen? Dígame. Tiene que ser, sí o sí, de Puente Alto, puede ser cualquier lugar de Chile. Cualquier lugar de Chile. No, sí, mira, después vamos a volver a las preguntas. Aquí tengo el antes y el después de esta playa de Socos. Antes y después. Fíjense. Ahí cambio, ¿cierto? Pero aquí algo pasó. Esta playa fue afectada en el año 2015 por un tsunami. Ya. Ya más o menos voy a volver a colocar y vamos a ir respondiendo a las preguntas. ¿Ya? Ustedes van a tener que... Aquí está la imagen, ¿cierto? Fíjense ahí. Está ese muelle que hay ahí. Ya, antes y después. Y vamos a volver a las preguntas que ustedes debieran responder, ¿cierto? Ya. Aquí está. Dice, seleccionar un lugar de Chile. Acuérdense, ya tenemos la playa de Socos. Aquí es lo que hay que hacer. Aquí ya lo voy a ver. Entonces, lo primero. Señalar principales cambios observados. ¿Quién me puede ahí responder? ¿Qué cambios se pueden ver? Sobre todo que se notan en las imágenes ahí, cuando están juntas, el antes y el después. ¿Qué cambios se pueden ver ahí? El mar está más hacia adelante. Ya. El mar avanzó, ¿cierto? ¿Qué es lo que es un tsunami? Recordemos. A ver, ¿qué es lo que es un tsunami? ¿Quién puede contestar? ¿Qué es lo que es un tsunami? ¿Cuándo el mar se sale? Ya, el mar se sale, ya. ¿Y alguien habló ahí también? El fenómeno natural. Sí, es un fenómeno natural, ¿cierto? Ya. Y el mar, entonces, sale, digamos, hacia tierra. En realidad, el tsunami significa ola gigante, ¿cierto? Y ahí que lo que pasa es que las olas estas son, no una sola, sino que son varias. El mar primero se recoge y después viene la ola producto de un gran sismo, que en ese caso hubo un terremoto en esa zona, en la cuarta región. También pasan por volcanes marítimos. También puede suceder, también puede suceder. En el caso de Chile, este terremoto, ¿ya? El terremoto provoca el tsunami. El terremoto es por la zona donde está, acuérdense, nosotros estamos juntos, juntos donde una placa se va hundiendo sobre la, bajo la otra, ¿ya? La placa sudamericana, la placa de Nazca, que se está metiendo debajo, de a poco, debajo de la placa sudamericana. Va metiéndose como avanzando hacia el continente, ¿ya? Y eso, en este caso, explica este terremoto. Y el posterior, y fue muy intenso, sobre 7 grados, y esto va a provocar el tsunami, ¿cierto? Y principales cambios, en que el mar entró, ¿qué pasó con la playa? ¿Estaba la playa o desapareció la playa? Es chiquillo. Quedó bajo el mar. Exactamente, desapareció, ¿cierto? Entonces ahí uno tiene que ser, cuando dice señalar principales cambios, observar bien, ustedes primero seleccionen el lugar, lo identifican, tienen que saber dónde está ubicado, ¿ya? En qué región, ¿ya? Tiene que ser un lugar de Chile. Ahora, ¿cómo seleccionar un lugar? Porque usted me va a decir, pero ¿cómo selecciono? Bueno, tiene que ir pensando. Busca un lugar que haya tenido un cambio producto de un fenómeno natural, como dijimos acá, o producto de un cambio social, producto de la presencia del ser humano. En Chile hay varios lugares. Yo voy a ir diciendo algunos. Por ejemplo, este es producto de un cambio natural, ¿cierto? Un tsunami producto de un terremoto. Hay otros lugares en Chile que también han tenido estos cambios, producto de tsunamis, ¿ya? Pueden buscar zonas costeras producto del terremoto del 2010, que ahí van a encontrar en la quinta región, más bien en la séptima, de la octava región también hay cambios, más en la séptima, cambios en todo lo que es la zona costera. Y también pueden buscar, hay imágenes del terremoto más fuerte que nosotros hemos tenido, que es el terremoto en Valdivia. Bien, ahí sí que cambió la zona costera. Pueden buscar antes y después del terremoto de 1960. También en cuanto a fenómenos naturales, también pueden buscar un lugar donde haya habido una erupción, una gran erupción. Ejemplo, Chaitén. ¿Ya? La zona de Chaitén tuvo una gran erupción y eso ahí, incluso la gente tuvo que salir del pueblo, quedó todo lleno de ceniza. Hay otros elementos que fueron avanzando ahí, aluviones, y que destruyeron prácticamente el pueblo, ¿ya? De Chaitén. Hay otros lugares en que han tenido también problemas con erupciones volcánicas, más actuales también, como la zona de Villarrica, Pucón. Muchos de los alrededores también han sufrido otros cambios. En la zona norte, en la zona de, por ejemplo, Chañaral, todas esas copiapó, también han tenido cambios por aluviones, ¿ya? Aluviones que ocurrieron también en 2017, me parece, más o menos ocurrió un aluvión bien importante en la zona de Copiapó, de Chañaral, en que arrasó con todo materiales, se llevó de todo, ¿ya? Y todo eso permite un cambio o provoca un cambio en el paisaje. Ahí les mencioné elementos naturales, ¿cierto? Pero también hay lugares que han tenido cambios con la presencia humana, es decir, el ser humano que construye viviendas, que construye fábricas, que pavimenta, construye embalses, ¿ya? Que son, viene, digamos, una construcción o un embalse en un lugar, destruye todo el entorno, ¿ya? Entonces, ahí, primero seleccionar el lugar, ubicarlo en qué zona está en Chile y después empezar a responder las preguntas, ¿cierto? Entonces, ahí, cambios observados, agudizar ahí la visual y anotar los cambios que se observan, porque ustedes me lo van a enviar, yo voy a mirar y voy a ir viendo ahí, dándole puntaje que ustedes me respondan todas las preguntas bien completas. Y señalar, entonces, son causas, digamos, que han sido físicas, naturales o sociales. En este caso, son causas físicas o naturales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fue un tsunami. La tercera pregunta dice, impacto social, económico, natural, político, en las sociedades que habitan estos espacios. ¿Qué impactos tiene, podría tener el hecho que nosotros vimos que la playa prácticamente desapareció? Y es algo que está sucediendo en Chile, que las playas se están achicando, por decirlo para que me entiendan ahí claramente, ¿ya? ¿Qué impacto podemos mencionar? ¿Qué impacto social puede tener esta situación? U otra, en este caso estamos analizando la playa de Socos. ¿Qué impacto social puede tener? Impacto natural, político, y en la gente que vive, porque hay gente que vive en las zonas costeras. ¿Qué me puede ahí señalar impacto o efectos? Ya, bueno, vamos a volver a las imágenes. Ya si era antes y después, y aquí están los dos. ¿Qué impacto puede tener en la gente que vive ahí? Ya sea, como dijimos, social, económico, político. ¿Quién me puede ayudar ahí? Están mirando las imágenes. ¿Qué chiquillos? ¿Escuchó? Ahí ustedes mismos. Podría ser la playa, porque la gente en la foto, cuando era antes, podía ir a bañarse ahí, había más arena. Ya. En cambio, la otra no. Ya. Y el ir a la playa, no es solamente ir a la playa. Piensen que ir a la playa. La mesa. Ya, eso también. Y la parte turística. Acuérdense que hay mucha gente que vive de la actividad turística, porque la gente que va a la playa, no va nomás a la playa, ahí usa algunos servicios, consume. ¿Se fijan? ¿Se fijan que uno tiene que ir analizando así como más finito? ¿Ya? Por lo tanto, aquí el turismo también estaría afectado. ¿Ya? La gente que vive en esas zonas de la actividad turística, porque hay mucha gente que el verano es lo más activo que tienen en la parte económica. Entonces, ellos dependen de lo que hacen, o lo que trabajan en el verano para vivir el resto del año. Entonces, hay un impacto social de las personas que están ahí, en la gente que no puede ir a usar esas playas, porque ya no existen, en la gente que no puede trabajar ahí, porque eso ya no es un lugar en que uno pueda estar al kiosco, acuérdense que hay concesiones, todo eso, en que se podían vender productos, etc. Entonces, hay un impacto. ¿Ya? Una decisión política, ¿qué impacto político podría tener? ¿Alguna autoridad podría hacer algo ahí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Ya? ¿Podrá hacerse, tomarse alguna medida política por parte de las autoridades? ¿El alcalde, alguien ahí, una autoridad que pueda hacer algo? ¿Qué creen ustedes? ¿Podrían, así como, dejar cerrada esa playa? Ya, ya. O también ver ahí o habilitar otro sector, podría ser otro sector que cumpliera con las condiciones seguras, para tomar sol, por ejemplo, porque acuérdense que en Chile hay playas que son solamente, en todas no se puede bañar por lo peligroso de, en este caso, el mar. ¿Ya? Pero dejar una playa para tomar sol, para que la gente pueda vender sus productos, etc. También podría ser, y eso sería un impacto político, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene que tomarlo la autoridad local, que sería un alcalde o el consejo municipal, con la autorización, por ejemplo, de la gobernación marítima, porque ellos son los que autorizan si es seguro un lugar o no. ¿Ya? En este caso estamos hablando específicamente de esta playa. ¿Ya? Entonces, tendríamos, vamos a volver a las preguntas. ¿Ya? Ya. Impacto social, económico, natural, político, de estos cambios sobre las sociedades que habitan estos espacios. Ya, tenemos más o menos esa parte que respondía. Después dice, ¿bajo qué condiciones podrían ser considerados cambios positivos o negativos? Esto que sucedió acá, como efecto del tsunami en esta playa, sería, podría ser considerado un cambio positivo, un cambio negativo. ¿Cómo podríamos analizarlo? Ya chiquillos. Opiniones. Si hubiera sido por un tsunami, yo creo que hubiera sido negativamente. O para nosotros. Por ejemplo, la persona ya a construir, ahí va a ser algo positivo para nosotros, pero para la naturaleza. ¿Ya? ¿Ya? A ver, aquí entonces uno tiene que ir analizando varios aspectos, ¿cierto? Cambios positivos, cambios negativos. Aquí uno siempre tiene que aprender, de estas situaciones hay que aprender. Entonces, se puede uno señalar que hay zonas que a lo mejor no debieran construirse, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están bajo un peligro de un tsunami. Acuérdense que nosotros somos una zona sísmica y cuando el sismo supera cierta intensidad, normalmente en las zonas de la costa, cuando el sismo está en el costero, hay un posible tsunami, ¿cierto? Entonces, uno podría aprender, ya, aquí no hay que construir porque puede llegar la ola y destruir todo, y con todo el costo de personas que pueden fallecer o ser heridas, la destrucción de las construcciones, ¿ya? Viviendas u otras construcciones. No construir, por ejemplo, en esa zona una posta, ¿ya? O un colegio, una escuela. No construir en esos lugares donde podría llegar, ¿se fijan? Un tsunami. ¿Por qué? Porque es un riesgo, una zona de alto riesgo, ¿ya? Ahora, de ese punto de vista, uno podría decir, ya, esto es negativo, no podemos hacer, pero estamos aprendiendo de esto, ¿ya? Normalmente hay que aprender de todas estas situaciones. Ahora, positivo. ¿Qué cosa podría ser positivo? Que el mar no se va a contaminar tanto. Ya, ya, que uno podría decir, ya, aquí ya no, ¿y por qué? Porque los seres humanos somos altamente contaminantes, ¿cierto? Entonces, en la playa... Yo siento que es como benefactorio para ambos, así como por parte de la naturaleza y para la humanidad, porque igual para la humanidad es como un peligro el hecho de estar en ese lugar, pero para lo que vendría siendo el mar ahora no tendría tanta contaminación, porque igual la gente cuando va a la playa es súper cochina. Por lo tanto, en la parte ambiental uno podría decir, aquí van a salir beneficiados todo lo que es el mar y todas las especies que viven en el mar, ¿ya? Es lo mismo que uno podría decir ahora con las cuarentenas, en que muchos lugares se han, por decirle alguna cosa, se han descontaminado, bajado sus niveles de contaminación, no sé si se han leído eso. Entonces, con la menor presencia humana, sí, podría uno considerarlo, sí, un buen punto, el punto de vista ambiental. Con la menor presencia humana, esta zona tendría menos contaminación y beneficiaría a todos los seres que dependen de este medio ambiente marítimo, ¿ya? Entonces, ahí uno tiene que ir pensando, no es llegar y contestar a la rápida, no, sino que hay que ir pensando bajo qué condiciones podrían ser considerados cambios positivos o cambios negativos, ¿ya? La última pregunta dice, señalar aspectos de continuidad y cambio del paisaje. ¿Qué cosas continúan y qué cosas cambiaron en este paisaje? Vamos a volver a la imagen donde está. ¿Qué cosas continuaron y qué cosas cambiaron en este paisaje? ¿Ya? ¿Qué cosas, por eso se habla de continuidad y cambio? ¿Ya? ¿Qué cosas han continuado y qué cosas cambiaron en este paisaje? Afectado, en este caso, por un fenómeno natural como un tsunami. ¿Qué podríamos decir acá? Continuado el mar y ha cambiado el espacio. Ya, el mar continúa y, de hecho, avanzó, ¿cierto? En mucho más espacio, ¿ya? ¿Qué otro elemento estaría de continuidad aquí? ¿Qué aparece en ambos? ¿Es cierto? Está como muelle que hay ahí, ¿sí? ¿Sí? Que aparece que es de continuidad, ¿ya? O sea, están dos elementos. Cambios. Ya lo dijimos, pero hay que, cuando usted haga en el trabajo, los tienen que anotar. Cambios, elementos de cambio. El mar avanzó. Que lo hiciste. Ya, exactamente. Ahí ya el mar avanzó, la playa desapareció, por lo tanto, como tú dices, no hay personas, ¿ya? No hay personas aquí en este paisaje nuevo, ¿ya? ¿Por qué? Porque los paisajes, acuérdense, van variando. ¿Cuál es lo que nosotros tenemos que aprender aquí? Que los paisajes están vivos, ¿ya? Que no permanecen siempre igual. Siempre están por algún elemento, ya sea natural o producto de la presencia humana, están cambiando. Y son muchas causales, muchas causas las que pueden producir esto. Aquí nosotros analizamos un lugar con un fenómeno natural. Nosotros antes habíamos trabajado, fundamentalmente, cambios hechos por el ser humano. ¿Se acuerdan cuando vimos los cambios, lugares en Puente Alto, en Santiago, como los dos cerros, Santa Lucía y San Cristóbal? Eran cambios más bien hechos por el ser humano. Cambios antrópicos. Eso significa antrópico, ¿ya? Originados por el ser humano. Y yo quiero volver. Aquí más o menos tendríamos las preguntas. Quiero que las preguntas, cuando ustedes las empiecen a realizar y hagan el PowerPoint, las vayan respondiendo lo más completa posible. O sea, tienen que agudizar el sentido de observación, ¿ya? O sea, mirar bien. Primero tener claro qué lugar van a seleccionar, ¿ya? Y después observar bien las imágenes, el antes y el después, ¿ya? Entonces, aquí es bien importante, vamos a volver. Seleccionar un lugar de Chile. Ya. Me gustaría que si tienen, yo quiero que lo piensen, pero si han decidido más o menos qué lugar, ojalá que no sea ni el Cerro San Cristóbal, ni el Cerro Santa Lucía, lo vamos a dejar descartado. Ni esta playa tampoco, ¿ya? Esta playa La Mojar Fuera también. Sí que sea otro lugar. Han pensado más o menos, cuando ya hemos estado conversando, como 20 minutos llevamos, ¿qué lugar podría ser, chiquillos, para que vamos a... Ahí yo les puedo ayudar en este ratito que nos queda, les puedo ir apoyando este trabajo. Aprovechando que estamos ahí. Díganme. ¿Puede ser la playa de Cartagena? Sí. Porque la playa ahora ya no existe. Sí, sí. Y de hecho hay una de las playas chicas y la playa grande, y las dos están... Sí. Las dos quedaron sin enas. Sí, sí. Sí, puede ser. Sí. Y de hecho eso ha pasado en varias playas en Chile, ¿ah? Entonces hay que investigar, es un fenómeno natural. Y hay que ver ahí por qué ha sucedido eso. Porque ahí no hay un tsunami, ¿ya? No fue producto de un tsunami, sino que ahora último han ido disminuyendo las playas en varios lugares de Chile. Porque uno, yo soy mayor que ustedes, y uno iba a algunas playas y eran bien extensas. Y ahora uno las ve y son como muy pequeñas. Y uno se sorprende con eso, ¿ya? El mar ha ido ganando terreno, ¿ya? Entonces, sí, puede ser. ¿Qué otros lugares podría ser? Acuérdense que puede ser un lugar, una zona urbana, o una zona en que la presencia humana ha cambiado bastante el antes y el después, ¿ya? Puede ser no solamente una zona en que un problema natural o un fenómeno natural los haya afectado. ¿Qué otra zona podría ser? Puede ser en todo Chile, ¿ah? Aquí en Puente Alto también puede ser, ¿ya? En la cordillera, no sé, ustedes ahí se la van a ingeniar, ¿ya? Vayan pensando si ahí ustedes tienen un lugar, me dicen, me preguntan ahora, y si tienen dudas, esto es lo que tienen que hacer, ¿ya? Así que, y ahí está el correo. Si tienen alguna duda, me pueden escribir también ahí a ese correo, ¿ya? Ya la está revisando ahí. Y, profe, otra duda. ¿Cómo? Ya, dígame. Puede ser algo construido por el humano, porque allá en Cerro Navia había un potrero. Ya. Y ahora es el hospital Félix Bulnes, creo que. Sí, sí, uno que construyeron, sí, 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 puede ser. Puede ser. Y de hecho aquí en Puente Alto también hay zonas en que era como un sitio heriazo, un potrero, como dices tú, un peladero, dice uno también. Y después, el después hay en construcción de un hospital o un centro de atención de salud también. ¿Ya? Sí, sí puede ser. ¿Ya? Y ahí, como les digo, responde las preguntas bien completas, agudizar ahí el sentido de la observación que tienen ustedes, y confeccionar este PowerPoint. Si alguien no puede hacer el PowerPoint, como les dije, porque no tiene la herramienta, porque ya tiene algún problema, me escribe, me explica la situación y para solucionar el problema. ¿Le parece? ¿Dudas, consultas? Al respecto, aquí es lo que tienen que hacer. Necesitan las preguntas, se las voy a colocar de nuevo. No, profe, gracias. Ya. Para el que, si alguno la necesita, esas son las preguntas que tienen que responder. ¿Ya? Son cinco preguntas, pero bien, bien desarrolladas. ¿Ya? En este PowerPoint. Revíselo antes de enviarlo. ¿Ya? Yo la voy a revisar. Lo voy a observar. Así que ahí yo para... Y me tienen que colocar el nombre de ustedes clarito, porque de repente colocan un correo. Yo busco ahí el nombre y no aparecen. O aparece y lo mandan como de otro, de un correo, de otra persona. ¿Ya? ¿Qué me ha pasado? Tengo que echar a adivinar de quién es. Entonces, colóquenle ahí bien nomás en el PowerPoint, colóquenle su nombre y el curso. Aunque lo manden de otro correo, yo voy a saber de quién es. ¿Ya? Entonces, ahí están las preguntas. Divulguen esto, porque yo vi que entraron súper poco. ¿Ya? Por favor. Divulguen esto. Y que no hagan el mismo lugar varias personas. Esa es la idea. Que usted sea capaz de encontrar un lugar diferente y que sea capaz de analizarlo en cuanto a los cambios que se han observado. ¿Ya? A lo mejor alguno me puede decir, profesora, nosotros escogimos el mismo lugar. Pero ya. Pero, pero, cada uno lo analiza desde su punto de vista. ¿Ya? Con sus palabras. No que yo copié, mandé el trabajo copiado de otro alumno. Si es idénticamente igual, yo no lo voy a considerar, porque no corresponde. ¿Ya? Les voy a decir, ¿saben qué chiquillos? Van a tener que hacer otro trabajo, porque así no podemos evaluar. O alguien me va a decir, no sabe qué profesora tal persona lo hizo, así que yo hago otro trabajo. ¿Ya? Pero siendo bien honesto, porque en Chile hay harto lugares y demás para abarcar a todos ustedes. A todos. Si lo único que deje fuera, pues, es Cerro Santa Lucía, Cerro San Cristóbal, y esta playa Socos, que fue el análisis que hicimos ahora. ¿Ya? Los demás, de hecho, los que hablamos de Puente Alto, también lo pueden usar. ¿Ya? Aquí yo les mostré varias imágenes en el otro, en la otra clase, en la clase anterior. ¿Ya? Entonces, ahí están las preguntas. ¿Ya? Y, para que, yo igual se las voy a mandar, voy a mostrar una mensajería para mandarle en un Word, las preguntas, y lo que tienen que hacer. ¿Estamos? Anoten el correo, y cualquier duda a ese correo, porque ahí me sale más fácil revisar, voy más directo para revisar los trabajos que pido, en este caso, en el diferenciado. ¿Ya? Vamos a dejar ese correo para todos los trabajos de educación ciudadana, o de diferenciado, en el caso de ustedes. ¿Dudas, consultas, al respecto del trabajo, muchachos, chiquillos? Esta va a ser la primera nota del segundo semestre. ¿Ya? Para que estemos clarito, va a ser con evaluación, háganlo bien completo, si tienen una duda, pregunten, ¿ya? Pero lo más completo posible, o sea, si hay que explicar algo, lo explican, ¿ya? Si hay que nombrarlo, nombran, pero no se queden en la superficie, ¿ya? Entonces, por eso, las preguntas bien desarrolladas. ¿Estamos? Ya. ¿Alguna duda, consulta, chiquillos? ¿Nada? Ya, vamos a dejar de compartir entonces, y estaríamos... Gracias. Ya, ya saben, cualquier duda, me divulguen esto, chiquillos, cualquier duda, me escriben al correo. ¿Ya? Ya, Paola, estaríamos terminando entonces.